Hola, muy buenos días a todos y a todas. Por instrucciones del Presidente de la República, Danilo Medina, y en compañía del Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y del Ministro de Defensa, Teniente General, Paulino Sem, quisiera compartir con ustedes esta declaración del Gobierno de la República Dominicana, que dice así. Con respecto a las declaraciones vertidas a través de su cuenta Twitter por el Canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, y posteriormente difundidas por medios de comunicación, el Gobierno de la República Dominicana informa lo siguiente. En primer lugar, que es falso que el Gobierno de Nicolás Maduro se haya puesto en contacto con nuestro país por ninguna vía, ni para alertarnos sobre ninguna situación, ni con ningún otro motivo. Esto ocurría la semana pasada. Usted encabezaba esta rueda de prensa, evidentemente, y daba las declaraciones de que el Gobierno de Venezuela no se había puesto en contacto por ninguna vía. Hay varios aspectos que me gustaría aclarar quizás con ustedes en el día de hoy en este programa. Posteriormente conocimos la información de que el Canciller venezolano difundía, utilizando incluso el tuit de la Presidencia de la República Dominicana, decía, nuestra vicepresidenta se puso en contacto con el Canciller de República Dominicana, con el Canciller de República Dominicana, y de eso tenemos pruebas. Posteriormente, el señor Miguel Vargas Maldonado, que es Canciller de la República, dice, admite que habló con la vicepresidenta de Venezuela a través de WhatsApp. Y obviamente, en el comunicado de ustedes, cuando usted lo lee, dice, no se ha puesto en contacto por ninguna vía. Porque hay gente que dice, bueno, WhatsApp no es formal, pero dice, por ninguna vía. ¿Qué pasó? No se había conversado con el Canciller, el Canciller no había comunicado que se había puesto en contacto con la vicepresidenta. ¿Hubo en ese sentido como que no quedó claro? En primer lugar, quiero hacer una observación sobre el tuit del periódico hoy. Canciller admite. Evidentemente, todo medio de comunicación tiene licencia para utilizar el término que considera apropiado. Pero me parece que la palabra admitir, en este caso, no recoge la esencia de lo que fue la aclaración que hizo nuestro Ministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué dijo nuestro Ministro de Relaciones Exteriores en relación a este caso? Que ya ese señalamiento, ese señalamiento que había hecho ya Bruno Rodríguez, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, esto consistía en una reiteración, porque recuerde usted que el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba señalaba que el territorio dominicano y de otras islas podría ser utilizado para una intervención en Venezuela. Nosotros, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, nos apresuramos a desmentir ese asunto. Posteriormente, el Director Nacional de Investigaciones, Siegfried O'Paret, explicó que unos ejercicios habituales que tienen programados desde hace mucho tiempo nuestras Fuerzas Armadas en colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos habían ocurrido en la base de las calderas, pero que forma parte de una programación totalmente. Entonces, informaron y explicaron lo que había sucedido. Cuando nosotros, con esto quiero decir que las informaciones fueron absolutamente falsas. Sí se produjeron unos ejercicios, pero eran ejercicios que estaban programados. Programados que lo que procuran es fortalecer la colaboración entre la República Dominicana y el Gobierno de Estados Unidos, que compartimos una agenda común en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, etcétera, etcétera. Y fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Habían unidades norteamericanas, pero de manera rutinaria, digamos. Sí, parte del acuerdo que tiene el Gobierno. Es decir, los gobiernos llegan a acuerdos y dependiendo de esos acuerdos hay una programación. Y que eso formaba parte de esa programación. Que no, la República Dominicana lo negó al Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Y como digo, luego el director del DNI explicó que esos ejercicios pudieron haber confundido. Es decir, que las fuentes de información... Por eso nosotros decimos, si las fuentes de inteligencia del gobierno del señor Arreaza identificaron este hecho como un anuncio o como un preparativo, pues sus servicios de inteligencia le habrán informado mal. Porque tal cosa no ocurrió. Era un ejercicio de acuerdo a fortalecer nuestras capacidades. Lo otro es que la República Dominicana, queríamos dejar claro, bien establecido, no quiere verse involucrada más allá de lo que fue nuestra participación en el diálogo que la República Dominicana sirvió de anfitrión. Y que nuestro presidente, con una excesiva generosidad, pues no solo ofreció nuestro territorio, sino su tiempo como jefe de Estado y de gobierno procurando un entendimiento entre las fuerzas políticas que participan en Venezuela. ¿Qué quiero decir con esto? De que tan pronto la República Dominicana dejó de ser anfitrión, pues República Dominicana se ha retirado de la mediación del conflicto venezolano. O de cualquier acción militar, digamos. Totalmente, totalmente. ¿Le han pedido algún tipo de colaboración? Perdón, lo que quiero decir, nosotros no hemos salido de ese asunto. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos como país? Hemos dicho que no nos involucren, no nos quieran involucrar en algo que nosotros no tenemos nada, ninguna participación, ni procuramos nada. ¿Qué necesita la República Dominicana? Poder disfrutar de la paz, de la tranquilidad necesaria para poder seguir desarrollándose como se está desarrollando, líder en toda América, en crecimiento económico, en reducción de desigualdad, etcétera, etcétera. Entonces, ese es básicamente el mensaje. ¿Qué es lo otro que aclaró el propio canciller? Es decir, que el contacto con la señora Delcy Rodríguez, que es vicepresidenta, usted obtente el cargo en el gobierno de Maduro, fue un contacto puramente informal, a través de WhatsApp, que él aprovechó para reiterarle lo que le había dicho al ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, que podían descartar cualquier cosa que le señalara o les habían informado en ese sentido. Entonces, los gobiernos tienen formas, tienen maneras formales de comunicarse las cosas. Es decir, hay procedimiento. Cuando decimos que por ninguna vía, por ninguna vía, se habían comunicado con el gobierno de la República Dominicana, nosotros estamos hablando desde la institucionalidad de la República Dominicana. Por ningún canal oficial, oficial, ni a presidencia, ni diplomático, se había informado la República Dominicana. La conversación con el canciller, lo que pasa es que, claro, eso tiene su... Es una cuestión casi de lenguaje, pero él es el canciller. Cuando él está hablando con ella, está hablando en su condición de canciller. Aunque sea por... Por supuesto que sí, pero nosotros lo que quisimos dejar claro, que no formalmente, por lo que se llama desde el Estado Dominicano, a las autoridades que representa Nicolás Maduro, no había habido un contacto, y que cuando el canciller aclaró, lo que hizo fue, por la misma vía... ¿El canciller estaba al tanto de esa rueda de prensa? ¿Sí sabía? Yo me imagino que sí, yo me imagino que sí. Pero no le consta. ¿Perdón? No le consta. No lo sé, porque no se lo he preguntado. Ya. No he podido hablar. Pero no se le... No, porque bueno, estaba el ministro de Defensa y estaba el señor Montalvo. Sí, porque... Sí, lo que pasa es que él en ese momento estaba en Israel, en una visita oficial. Me imagino que le habrá sabido de la rueda de prensa y al tanto de todo, porque nosotros tenemos canales habituales dentro del gobierno. Pero yo no tengo constancia de ninguna cosa ni de la otra. Pero el gobierno dominicano tenía que hacer, con la responsabilidad como lo hizo, de fijar su posición para nuestro pueblo, para nuestra gente y también para el mundo, en el sentido de que la República Dominicana no está involucrada en esos aspectos. ¿En ninguna acción militar? En absoluto. En absoluto. Y nosotros, como digo, nuestro presidente fue excesivamente generoso hacia el pueblo venezolano, en el sentido de ser anfitrión, pero además de invertir largas horas en procura de un entendimiento. Y nosotros hemos fijado una posición muy clara. La República Dominicana favorece el diálogo, el entendimiento y la celebración de unas elecciones que permitan superar las diferencias. Y hasta ahí, punto y aparte. La República Dominicana la reconoció como parte de un conjunto de naciones al gobierno, dice, de Guaidó, que se autoproclama presidente y Guaidó dice, es el presidente. ¿Cuál es la situación, digamos, en términos formales entonces, de la Embajada de Venezuela en República Dominicana con su representante, el señor Uzcategui, que ayer se presentó a la Asamblea Nacional y que posteriormente abandonó, antes de concluir el acto? ¿Cuál es la realidad en términos formales de esta delegación? El canciller, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, se refirió sobre eso, creo que fue antes de ayer, porque le hicieron una pregunta muy similar. Y decía que, de acuerdo a los protocolos diplomáticos, se estaba trabajando. Y que había que esperar a ver qué indicaba en cada momento, porque hay sus tiempos. Mire usted, y le cuento lo que pasó en Costa Rica. En Costa Rica, Guaidó designó una representante de su gobierno y que, por lo tanto, tenía que ocupar la Embajada. Allí había un personal que respondía a la administración de Maduro y hubo una confrontación, porque ella fue a ocupar este asunto sin observar, como ella misma confesó, sin observar los procedimientos que exige el gobierno de Costa Rica. El canciller, el ministro de Relaciones de Costa Rica, incluso hasta el presidente de Costa Rica, creo que se refirió... Hubieron que revertir la decisión. A revertir, porque se violentaron los procedimientos. Entonces, a mí me pareció muy juicioso lo que dijo nuestro ministro de Relaciones de Costa Rica, partiendo de lo que ya pasó con Costa Rica, que deben seguirse los protocolos. No olvidemos que si hay algo muy bien reglamentado, muy bien normado, en el Estado, en cualquier país, son los procedimientos diplomáticos, los protocolos que se siguen. De modo que habrá que ver cuáles son, qué es lo que indican los protocolos diplomáticos en este caso. Usted, bueno, estamos casi terminando esta entrevista. Se va rápido el tiempo, ya le comentaba, pero bueno. Hay algunos temas que quiero plantearle. Yo tengo una comunicación, que es una comunicación interna del FEIDA, el FEIDA del Fondo Agropecuario. Esa comunicación... Fondo Especializado para el Desarrollo Agropecuario. Exacto. No lo había dado a conocer antes. Esta es nueva, esta comunicación, o sea, no se conoce, aunque tiene ya varios días. ¿De qué fecha? Le voy a decir ahora mismo la fecha. Sí, esta comunicación es del día 20 de febrero del año 2019 y está firmada por el ingeniero José Casimiro Ramos. Sí, ¿qué dice? Mediante esta comunicación dice a todos los empleados, circular, es una circular, mediante la cual se les dice, instruyo a todo el personal a participar del acto de inauguración de la planta de lácteos de la cooperativa de ganaderos de Ato Mayor, financiada por esta institución como parte del programa Cha 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 Chan Chan, a través de las visitas sorpresa para el desarrollo de este sector de la agropecuaria nacional. Este evento se efectuará con la presencia de nuestro señor Presidente de la República el domingo 24 del mes en curso a las 9.30 de la mañana en el recinto de la planta de lácteos en Atillo, provincia de Ato Mayor de Rey. El tipo de vestimenta casual, la hora de llegada es a más tardar a las 7 de la mañana. El motivo por el que yo recibí esto, porque obviamente esto circuló entre el personal, era una circular para el personal interno, es que eso se le puso como una obligación. Aunque cuando uno lee, no se aprecia sino, pero se le instruye. Quiero saber si ahora en este tipo de actos, empleados públicos de determinadas instituciones deben acatar decisiones de esta naturaleza, si se le instruye decisiones de esta naturaleza y obviamente hacer la salvedad de que este señor, tengo entendido, ya no está al frente de la institución. Justo el otro día fue removido de su cargo. Así es. Bueno, lo primero que hay que destacar es que esa obra, esa planta de lácteos que va a procesar leche, frutas y néctares, forma parte de un proyecto muy amplio de construcción de plantas procesadoras de leche en todo el territorio nacional y que contabilizan, suman unas ocho plantas y podían llegar hasta nueve plantas. ¿Por qué? Porque la pequeña ganadería, la micro ganadería es muy fuerte, muy extendida en nuestro país y ellos se encuentran desprovistos de mecanismos para defenderse de las inclemencias del mercado. Entonces tienen que vender la leche a bajo precio, pierden mercado porque no tienen manera de controlar la calidad, etcétera, etcétera. Entonces el diagnóstico que hicimos es que si los ayudamos con estas plantas, pues ellos pudieran tener un poder para poder entonces mejorar su situación. Y lo hacemos a través de cooperativas y de asociaciones, no proyectos individuales, ¿no? Como para buscar el impacto en determinadas zonas. Esta planta es el resultado de una visita sorpresa. El presidente en una visita sorpresa acordó con esta asociación o cooperativa de que facilitaría el crédito. Fueron unos 147 millones de pesos que se le facilitaron vía el FEDA a esa asociación para la construcción de esa planta, ¿no? Ya. Entonces es una actividad del FEDA. ¿Qué digo yo? Muchas veces usted lo ve y no se siente entusiasmado, pero si mi institución tiene un proyecto, es natural que los empleados de esa institución, pues celebre esa actividad como un logro de la institución. No creo que una institución, sus empleados puedan ser indiferentes ante el logro de la institución a la que pertenece. Hay un sentido de patria chica cuando usted labora en una institución, porque a usted no le han puesto una pistola para laborar en una institución pública, usted lo hace voluntaria. ¿Usted entiende que es parte de las obligaciones? No, no es parte de las obligaciones, es parte del sentimiento. ¿Del sentido de pertenencia? Sí, el sentido de pertenencia. Yo lo digo lo mismo en la Dirección General de Comunicación. ¿Usted no cancelaría a nadie porque no vaya a eso? No, por supuesto que no. ¿Debería ser libre, no? Por supuesto, claro. Y no creo que hayan cancelado a nadie que no haya ido. Bueno, lo que pasa es que el tono era de obligación. No, lo que pasa es que la gente lo puede interpretar de muchas diferentes maneras, sentirse que está obligado. Yo se lo digo, pero mire, en el caso de la Dirección General de Comunicación, nosotros todos los días estamos produciendo videos, pequeñas historias, ¿no? Y nuestros compañeros de la factoría, pues producen 4, 5, 6, 7 videos. Y yo les digo a los compañeros, compañeros productores, compañeros editores, camarógrafos, y no te gustó el trabajo que hizo Chia, no te gustó el trabajo que hizo Paola, sí te gustó. ¿Y por qué no retuiteaste cuando ella lo colocó? Porque nosotros tenemos códigos entre nosotros. Por ejemplo, tú esta mañana anunciaste de que yo venía a esta entrevista. Cuando yo vi tu tuit, yo tenía dos posibilidades. O darle RT a Grisanti, que lo había anunciado, o yo hacer mi propio tuit. ¿Qué dije yo? Yo tengo que tener un gesto con Edith, y yo voy a retuitear a Edith. Y te retuiteé. Entonces, de eso es que se trata en la administración pública. Entonces, si alguien lo interpretó de esa manera, no creo que haya sido la intención. Pero yo creo que uno tiene que sentirse orgulloso de lo que hace su propia institución. Tenemos que irnos, pero sí, en dos minutos, quizás un minuto. Un minuto porque la gente, usted sabe que estamos en vivo por el canal de YouTube, y la gente pregunta. Un tema que he visto que machaca mucho, y lo han preguntado en redes sociales. El presidente no se refirió específicamente al tema de la corrupción. Sí. ¿Usted qué piensa de eso? Mire, un líder político escoge los temas que él entiende que puedan estructurar su mensaje en procura de un sentimiento emotivo y racional en su público. Entonces, un presidente de la República, pues, evidentemente, con todos los elementos que tiene en una rendición de cuenta, toma lo que él entiende que puedan ser provechosos para el mensaje que va a dar. Si algunos echaron eso de menos, bueno, pues, usted lo plantea. La oposición lo plantea. Dejó de hablar de tal cosa. Muchas veces dicen, no llenó las expectativas, que es el lugar común siempre de quienes adversan al gobierno de turno que rinde cuenta. Pues, planteelo usted. Nosotros entendemos que nosotros hemos hecho más que ningún gobierno en todo el tema de la transparencia y de la corrupción en la República Dominicana. Si alguien se siente insatisfecho, pues, plantea. Mire, yo lo eché de menos, ven, muy bien, yo eché de menos este tema, y me hubiera gustado que usted hablara de eso. Bueno, pues, muy bien. Digamos, recibo, recibo su queja, recibo su reclamo. Pero está en la plena libertad del presidente y en potestad de escoger los temas que él entienda pedagógicamente, porque un discurso tiene una vocación pedagógica. No olvidemos que la política es pedagogía, de entender los temas para lograr un propósito de movilización, de entendimiento de la población. Bueno, usted me ha dado la controversia y a discutir en Twitter y demás. Además, ya superado el tiempo, pasado el tiempo, y fuera de la administración pública, Franklin Almeida, que tuvo con usted ese, digamos, ese debate público, en la cual incluso el cargo que él ocupaba quedaba de algún modo descalificado, porque es un cargo que no trabajaba según sus propios términos. ¿Qué siente usted hoy? ¿Siente que lo manejó correctamente? ¿Cómo ha evolucionado? Y ese cargo recuperó, digamos, la dignidad del trabajo, porque nombraron a otra persona en ese cargo. Sí, bueno, yo, cuando yo le respondí a Franklin Almeida, me vi en la obligación de hacerlo por dignidad, porque usted no puede injuriar a un servidor público que trabaja como yo trabajo, y que renunció cuando entendió que había una diferencia con el gobierno, y asumió la suerte que le tocaba. Es decir, cuando tuve diferencias con Leónel y Danilo, lanzó su proyecto político, yo simplemente renuncié, estaba esperando que él lo hiciera para renunciar, y no me importó el chequecito. Entonces, usted decir que yo digo, opino o algo por un cheque, es desconocer mi trayectoria, y además es una injuria. Entonces yo me vi obligado, me vi obligado a hacerlo, pero yo no le guardo ningún rincón, ni me alegro, ni tampoco me apeno de su destitución, sencillamente es una potestad del presidente de la república, prescindir de un funcionario público, y yo, como portavoz del gobierno, pues me limito a publicarlo, sin ningún sentimiento de alegría o de pena, en absoluto. Es decir, el presidente acaba de nombrar al fulano de tal, y a destituir al otro, yo lo informo, y tengo que ser muy neutro en esto, en ese sentido. Yo espero que Roberto Salcedo tenga éxito en sus funciones. Y que lo utilice de modo diferente, diría yo, a la luz de su... A eso me refiero. Sí, le insisto que es aquí, porque usted decía que ahí no se hacía nada. A eso me refiero. Bueno, muchísimas gracias por haber estado esta mañana. Muchísimas gracias a Roberto Rodríguez Marchena, portavoz de la presidencia. Cuando regrese de esta pausa, estaré con Sara Simón desde España, y Elia de Sacostamantos, que está en nuestros estudios. Gracias, Edith. Gracias, Edith.